¿Qué onda bro? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech. Seguimos aquí, nos quedamos acá en este punto. Vamos a ver qué onda. Gracias a todos por dejar su like, gracias por estarnos apoyando. Y estamos aquí haciendo un esfuerzo por traerles esto. Gracias, de verdad, mil gracias por todo ese apoyo. ¡Vamos! ¡De vuelta a los caballos! ¡Y vamos! Las huellas siguen por aquí. Solo espero que no la hayan capturado. Mala que no, pero ahí vamos por ella. ¡Gracias! 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 Y vamos cabalgando por toda la montaña. Mira, junto al rancho. Es nuestro caballo. Tiene que estar aquí. Vamos. El área parece despejada. Ok, brother. Vamos por acá. Ten cuidado. ¡Heli! Vamos a buscar bien por la parte de abajo Pero no se ve nada Colgante de luciérnaga Perfecto, por aquí no hay nada Vamos a ver qué onda Vamos por aquí, tal vez por la parte de arriba Hey brother, si quieres me ayudas a buscar Eli Estoy aquí Dios santo Espérate que no lo he encontrado todavía ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Entro baño? ¿Estará por acá? ¡Solete! ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Arriba, nos vamos, vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? Correr de esa manera, ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área Oh, al diablo con eso Bueno, lo siento Confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¿Eli? Yo... Estás caminando por terreno peligroso Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto ¿O me han dejado? ¿Todos? ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas Estén alertas No estamos solos Vi entrar a dos Y hay muchos más adentro Ok, se va a poner bueno esto Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Muerto, idiota Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí A ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver esta boterita Por si querés Sí Por lo menos Amén. ¿Qué tienes, amigo? ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrecito! Piense que estoy mal, estoy mal. Tengo que curarme. ¡Me puedo en la patada! Espera. Cuídate. ¡Ah! ¡Me dio primero! ¡Vamos! ¡Hagamos esto! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No sé por qué se me está arruinando esto. ¡Ay, cabrón! 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 La casa está despejada. ¡Regresemos con los caballos! ... ... ... ... ... ... Ya mejoramos los botiquines. ¡Vámonos! No sé que está fallando, pero siento que se está quedando trabado en algunas luchas. ... 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 No se puede todavía. Tenemos muy poco. ¡Vámonos! Despejado ¿Necesitas una mano? Lo tengo Vamos Tranquilo, tranquilo Aquí está Los chicos verán películas a la noche ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado Vamos, Big Horns Eli, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Me quedaré con este amigo, si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco No quiero que me persiga Perdón por robar tu caballo Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos Ya me conoces, ya me decidí Universidad del Este de Colorado ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante Imposible no verlo Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti, lo sabes ¿Estás bien? Estoy bien Adiós, hermanito Bueno, sigamos Bien, se llama Turnover Y si avanzas las diez yardas, ¿vuelves al primer down? Primer down, es correcto Cielos, es confuso Tienes que jugarlo un par de veces Después tiene sentido Bueno, y aquí para no te vamos a ver Bien, ninguno de estos edificios se parece en este plano Bien, vayamos más al centro Veremos la mayor parte del campus desde allí Ya dijiste Vamos a ver, por acá Eso fue divertido Hey, por allí ¿Eso es todo? No se parece a un espejo gigante Si es por aquí, ¿cómo nos iremos? ¿Tenemos que bajar? ¿Dónde dejaremos el caballito? ¿Por dónde? ¿Cuántas personas crees que hay allí? Lucía, me hagas digo Se requiere de un grupo para llevar a cabo esa operación ¿Crees que hay otras personas de mi edad? Ah, no estoy seguro Quédate, Calus ¿Qué pasa? Parecen ser corredores Quédate con el caballo Iré a ver qué pasa ¿Estás seguro? Sí, no quiero que se escape Volveré enseguida Ok, veamos con qué armas tenemos Andamos, pero la patada Uy, uy, uy Agarramos algo que no tiene Otra vez, otra vez Por lo menos esto tiene tres Vamos Uy, aquí hay un arma Excelente, qué suerte Parece que alguien estuvo improvisando con esto Lanza llamas No hay energía Veré si puedo hacer que vuelva la energía Ok, perfecto ¿Eso quiere decir que tenemos que subir? Vamos a ver qué onda ¿Cómo tenemos que subir? Ok, vámonos por acá Vámonos, vámonos ¿Por qué estoy diciendo que runners? ¡Nies! ¿Cómo tenemos? No No No, 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 no No, cabrón, hay que tengo uno atrás Ahí cabrón, cabrón, cabecita Tenga, tenga, tenga Excelente Y eso es todo Tenemos que ir para arriba, no sacar un carrero Hey, estaba pensando Me hubiese gustado ser astronauta ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Puedes imaginarte estar allí arriba tú solo? No, 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 no Revisemos Revisemos Ya, ya Ok Ok, aquí vamos a encenderlo Uno más, uno más Ok, recargamos Bueno, no veo nada más que podamos escopar, vámonos Vamos a ver si encendió ¿Y tú? Excelente ¿Qué te gustaría hacer? Oh Bueno, cuando era niño quería ser un... Un cantante Cállate ¿En serio? Canta algo Ah, no Vamos, no me reiré No lo creo Joe Por favor Joe Por favor Ah, ¿esos son manos? Sí, un montón de ellos ¿Dónde está el edificio que debe buscar? ¿Por dónde, por dónde? Bueno, sigamos por acá ¿Dónde está el camino? Vámonos por acá Hey, mira Luciérnagas ¡John, mira! Bien, probemos ese portón Bueno, brothers, nos vamos quedando hasta aquí Gracias por estarnos dejando su like Gracias por estar apoyando a las series Hemos tratado siempre de mantenerlos Un poco callado para que puedan escuchar y disfrutar del videojuego Y de todo lo que dicen Justo allí Como ahorita Pero bueno, brothers, nos vamos quedando hasta aquí Soy Mister Brother Tech Y nos vemos en la próxima ¡Maldito pío!